En mi familia fabricamos vino desde hace muchísimo tiempo Y el otro día estaba mi hermano Bertín con una borrachera de la Virgen Pero cagándose y meándose por encima Y me dijo Alcleti, ya sé que los influencers dicen que beber alcohol es malo Pero es que está tan rico Y yo le dije Tranquilo bro, que los influencers no tienen idea Los que beben alcohol viven más y mejor que los que no beben El consumo de alcohol mejora notablemente muchos marcadores de riesgo cardiovascular Aumenta muchísimo el HDL Los que no beben alcohol padecen muchísima más cirrosis que los que sí beben Mamá, díselo a tu mamá, ven aquí mamá Mamá, ven tú a decírselo Mamá, cae el otro, no es el mío, no es el mío, no es el mío ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca de ti! ¡Muy buenísimo, eh! Dos copinas, te miras un día, está buenísimo ¡Y esto es buenísimo para los demás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!